Lo que diré a continuación es una realidad innegable. Netsus o Trap es mierda, no hay más. Jamás en mi puta vida me había topado con una serie con personajes tan repudiables y con una trama tan ojete. Si bien he hablado mal de muchos Yuri en este canal, creo que ninguno supera el odio que le tengo a esta obra. Posee todo para ser un pésimo anime. Y adivinen qué, ¡lo termina siendo! Hoy vengo a hablar del que, objetivamente, es el peor anime Yuri que ha habido nunca. Y del que estoy seguro muchos también odian. Oh, eso espero, no mames. Netsus o Trap nos cuenta sobre Yuma y Hotaru, dos mejores amigas desde la infancia, las cuales poseen sus respectivas parejas. Hotaru siendo una experimentada en la materia y Yuma siendo esta su primera experiencia amorosa. Con la excusa de ayudarla, Hotaru empezará a abusar sexualmente de su amiga y Yuma irá descubriendo sus sentimientos amorosos hacia Hotaru. Todo esto mientras siguen manteniendo la relación con sus novios. Y a partir de aquí ya hay un problema. Desde el jodido plot. No sé por qué vergas la mangaka creyó que hacer un anime con temática de NTR sería una buena idea. En el H el NTR funciona porque el propósito del género es mostrar escenas de sexo. Y los personajes pasan a un segundo plano. Sí, te puedes llegar a encabronar con ellos pero solo los verás por un capítulo. Se acaba el capítulo, se acaba la tortura, se acaba el enojo. En un anime esto no es posible. Porque vas a ver a los mismos personajes por al menos 12 capítulos. Y si tus protagonistas son una mierda de persona. Va a ser prácticamente imposible que los espectadores se encariñen con ellos. Y si el público no se encariña con los protagonistas, tu obra está destinada al fracaso. Carajo, no hay ni que estudiar guionismo para saber este principio básico. ¿Qué putas tenía la mangaka en la cabeza para pensar que esta idea era buena? Eres estúpido o tragaste agua de mar. Pero bueno, hablemos del anime. Tengo que aceptar que Netsu Sotrap no te engaña. Desde el título y los posters te avisan de la trama que va a tener. Ahí dice claramente NTR. Pero cuando yo me vi a esta serie, no tenía ni puñetera idea de que A no significaban estas siglas. Y estoy seguro que no fui el único. Además, todo mundo decía que era de los mejores Yuri que existían. Así que proseguí a verla. Carajo. El mayor problema con este anime son sus personajes, especialmente sus protagonistas. Yuma es un personaje estúpido y odioso. Primero que nada, es la única tarada que se cree las excusas baratas de Hotaru para manosearla. ¿Qué es eso de...? Te acusa sexualmente y te meta la lengua hasta la garganta. Pero tranquila, eso el ensayo. Es tan idiota para que después de bañarse con Hotaru. Y de que ella le sobe la pantufla mientras se restriega en su pierna. Decía esta tremenda pelotudez. Y si eso ya es de ser inepto, en el capítulo 4, Hotaru le dice claramente que está engañando a Fujiwara con ella. Como si no fuera obvio, le soba los pezones. Y en el siguiente episodio... ¿Cómo es que alguien puede tener tan poca materia gris en el puto cerebro para que después de ser masturbada varias veces por la misma persona, siga creyendo que no hay nada al lado? Y aparte de su nulo comprendimiento de las cosas, sí la llegas a odiar por traicionar y hacer sufrir a alguien tan bueno como Takeda. Takeda es alguien muy lindo y lamentablemente es el que más sufre en toda la serie. Siendo la víctima principal de estas dos golfas. Se nota que realmente ama a Yuma y la respeta a morir. Cuando ellos dos se quedan solos, Takeda como todo hombre quiere dar el paso e ir más allá. Pero cuando ve que Yuma está incómoda y no quiere hacerlo, él lo acepta, se levanta y duerme afuera para no seguirla incomodando. Es que... es que... Es un amor. Es mi vestuco guzmando y no estoy mintiendo. ¡Te amo! Una lástima que en el mismo capítulo ocurra lo peor. Takeda llama a Yuma para arreglar el distanciamiento que ha surgido entre ellos. E incluso él le pide perdón por el comportamiento que ha tenido estos días. ¡Qué lindo eres Takeda! Pero para su mala suerte, detrás del teléfono está solamente la puta de Hotaru manoseando a la zona de Yuma. ¿Yuma? ¿Dónde está? ¡No! ¡Nan de manai! ¿Quién está ahí? Muchos podrían calificar a Takeda como Simp, ya que a pesar de todo lo malo que Yuma le hace, este sigue siendo bueno con ella. Pero déjeme decirles que esto no es así. Cuando Takeda debe de darse a respetar, se da a respetar. Por ejemplo, cuando él y Yuma van a tener una cita y ella llega tarde porque, pues, prioridades, Takeda la llama, no le responde, visualiza como otras parejas son felices mientras se quieren y dejándolo plantado, con el corazón roto, acepta que Yuma no lo quiere. ¿Yuma? ¡Yuma! ¡Yuma! ¿Cómo le puedes hacer eso al mejor hombre que el puta mundo ha tenido? ¡Ay! ¿Saben qué otra cosa odio de esta perra? Es que se la pasa diciendo en todo el puto anime que se odia, que es lo peor, bla, 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 bla. Sin embargo, no se esfuerza ni un escroto para cambiarlo. Prefiere ir con su amigui, que ella le explique y le diga la cara lo que siente por su persona, con beso incluido. Pero Yuma pensando con el ano, cree que lo que le dijo Jotaro fue para Fuyihuana. Es que... Pero como dije, Takeda God no es imbécil. Cuando Yuma le devuelve la llamada, él se agarra los testículos gordos que tiene y le dice, wey, realmente tú no me quieres. Dejémosla acá y suerte en la vida. A un pisoteado y escupido, sigue siendo un caballero. ¡Eres el mejor humano que he visto en mi vida, Takeda! ¡Te amo! Pero... ¿Saben algo curioso? Que la responsable, la que ha ocasionado toda esta desgracia, es nada más y nada menos que la coprotagonista. Ya ven, si los dos personajes que más se parecen en todo el anime son los más repulsivos, es lógico que a nadie le va a gustar la serie. Y a Jotaro, no solo la odio, la detesto. La quiero muerta la hija de su pinche madre. Cuando le dan putazos, yo me alegro. ¡A huevo! ¡Ajoy putrefacta! ¡Bola asquerosa! ¡Puerca! ¡Qué mierda! ¡Material viril! En los primeros episodios, ella ya se hace odiar muy rápido. Primero, es la provocadora del NTR y la culpable del sufrimiento de Takeda Goz. Segundo, es una cachonda sin control. A cada ratos quiere cogerse a Yuma. No importa la situación o el momento, siempre deseará lamerle la panocha. ¿Yuma está feliz? ¡Cojamos! ¿Yuma está triste? ¡Cojamos! Acabamos de comer. ¡Cojamos! Estamos esquiando. ¡Cojamos! Le están rompiendo el corazón al mejor hombre del universo. ¡Cojamos! ¡Puta madre! ¡Relájate, cabrona! ¡Sexo! También castra, como no tienen una idea que ella sepa que lo que está haciendo está mal. ¡Pero le va a la gobierna! De hecho, esa es la razón por la que sale con Fujiwara porque, según sus palabras, como ella es una mierda de persona, se siente tranquila saliendo con otro hijo de perro. usando esta lógica, bien que podría salir con Yuma ya que ella también es un ser despreciable. Ambas traicionan a sus novios, están horny siempre, son posesivas una con la otra, se contradicen todo el tiempo, son la pareja perfecta. Sin embargo, para Jotaru no es tan sencillo. Cuando Yuma y Takeda rompen, ¡Fuck yeah! ella le dice que parará de tocarla y besarla porque siente pena por Takeda. Pero cuando Yuma le agarra y le dice, ¡Tú dale wey! Yo me hago la víctima porque no tengo los hombros suficientes para admitir que me gusta. ¡Pero tú dale wey! Y toda la culpa y el remordimiento que sentía Jotaru se va a tomar por culo. Respondiéndole, Sí, ¿por qué no? Puta madre. Más adelante lo vuelve a intentar hablando incluso con Takeda. ¡Alájate de mi hombre, perra! Ella le pregunta sobre su ruptura mencionándole que hay una persona que gusta de Yuma. Obviamente refiriéndose a sí misma. Pero que el sentimiento de amor no es mutuo. ¿Cómo? Así que Jotaru piensa que Yuma no gusta de ella a pesar de haberse dejado masturbar y besar en más de una ocasión. Le insiste a Takeda a Got para que vuelva a estar con Yuma porque seguramente aún le gusta. Esto podría parecer alguna clase de redención, pero recordemos que estamos hablando de esta ramera y el chiste se cuenta solo. Jotaru quiere que Yuma vuelva con Takeda no porque se sienta mal consigo misma y aspire a cambiar o porque anhele ver a su amiga feliz. Es porque pretende alejarla de ella y está dispuesta a utilizar los sentimientos de otras personas para cumplir con sus deseos egoístas. Peor persona no existe, no hay en este plano del universo. Pero ahí no acaba. Después de todo este desmadre Jotaru y Yuma hablan para aclarar algunas cosas. Jotaru menciona las supuestas razones de sus actos como que se sentía celosa por su novio que lo hacía para entretenerse que no quería que se alejase de ella Mis oídos escuchan basura y mi cerebro entiende que eres una ramera y como sabemos Yuma no tiene cerebro alguno entonces pues le creen y como mencioné anteriormente Jotaru vuelve a intentar que Yuma esté con Takeda indicándole que ya habló con él y prometiéndole que no volverá a besarla ni a tocarla mmm mira con la cara que te mira Rosalina para mí que sos una mentirosa en fin cuando estos dos tórtolos vuelven a hablar con normalidad y todo va relativamente bien Yuma se da cuenta que Jotaru está laboreando en un made coffee y esta se pone en una de las facetas más perturbadoras que ha tenido jamás le reclama a la puta que porque está trabajando en un lugar así que es muy asqueroso que debería de dejarlo pero realmente no está haciendo nada malo no le está tocando un glúteo o una teta sin su consentimiento solo quiere ganarse un dinero extra para irse a vivir por su cuenta pero cuando Yuma se entera de esto su mentalidad se va haciendo más y más turbia comenzando a tener pensamientos que dan puto miedo como este lo que se va haciendo no sé lo que pasó pero no sé lo que se va haciendo Le da un resfriado y zorrachan la visita. Ella no puede controlar su apetito sexual, por lo que procede a tomar su cabeza e implantarle un beso. Ya que todos sabemos lo sexy que es que te besen con un resfriado, coño. Y Jotaro al darse cuenta que Yuma añora su comida de morro, se sube encima de ella y le propone seguir adelante con la acción. Un episodio. Un jodido episodio le duró la puta promesa. Bueno, supongo que las cosas ya van mal y realmente no pueden ponerse pe... Yuma. El muchacho de los ojos diste vive solo y necesita como el aire necesita verme, como solo necesito yo. El muchacho de los ojos diste vive... Es el escroto, no puedo con él, me hace mal. Para ir finalizando solo quiero resaltar lo más estúpido y pendejo que han hecho estas taradas. Sé que no paro de chingar con esto, pero déjeme por favor darme este pequeño gusto, ¿ok? En la recta final del anime, estos dos hablan un poco sobre cómo fue su relación, a lo que Takeda se percata y le menciona que, efectivamente, sí está enamorada de alguien. Yuma, con la vasta experiencia y madurez que ha obtenido al paso del tiempo, niega completamente que está enamorada de Jotaro. Yuma, querida, mi amor. ¿Quieres dejar de pensar con el pinche clítoris y por un momento usar tu cerebro? ¿Cómo que no te gusta si prácticamente ya son una pareja? Se mensajean constantemente, la esperas a salir del trabajo, tiene sueños húmedos con ella, se toman de las manos y se pensan como si nada. ¡Ya están saliendo! ¡Ya están saliendo! Y no se dan cuenta. ¿Qué clase de mierda de personajes es este, por Dios? ¡Está pésimamente escrito! Un humano cuerdo notaría ese sentimiento desde el día uno. Pero la macaca está tan empeñada que sus personajes no evolucionen, que se siente muy forzado. Y se nota que hay alguien externo al anime que mueve las cosas a su conveniencia. Y de Jotaro ya ni hablemos, por Dios. Después de que, con la ayuda de Takeda Goth, Yuma declara sus sentimientos hacia Jotaro, esta también declara los suyos e incluso le proporciona un beso. Sin embargo, después asegura que solo la ve como una amiga e insiste a que vuelva a estar con Takeda. ¡Ya déjalo en paz de una puta vez! ¡Carajo! Y si eso ya es una culerada total, hecha con el único objetivo de alejar a Yuma de ella, tiempo después Yuma vuelve a intentar declarar sus sentimientos hacia Jotaro. Pero la patética se burla de ella, mencionándole que dos mujeres enamoradas no tienen futuro. Y que, al parecer, las típicas tácticas para enamorar a los hombres y sus besos de broma la han vuelto lesbiana. Wow. Wow. Eso es muy bajo. Incluso para alguien como Jotaro. Ah, no mames. ¿Qué llevado? Te pasaste de verga. Es que no sé quién es peor. ¡En serio! No puedo con los personajes. No puedo con la trama. Todo en esta serie es horrible. Y eso, que no he hablado de Fujiwara. Pero, sin adentrarme mucho, Fujiwara es un personaje detestable y engloba todo lo que yo odio de un hombre. Es machista, ve a las mujeres únicamente como objetos sexuales, tiene personalidad nula, está convenientemente en los lugares apropiados, no le dice a su amigo que está siendo engañado, y es un maldito golpeador. Todo mal, todo pésil. Pero, a pesar de eso, no puedo odiarlo del todo, ya que es el único personaje que hace sentir mal al dúo de gameras. Y yo sé que lo que diré está mal, pero créanme que es tan gratificante y satisfactorio cuando hace sentir mal a Yuma, o le da unos buenos putazos a Jotaro. Sé que está mal y está moralmente incorrecto, pero como estamos hablando de estas dos, yo lo disfruto, carajo. Así que, Fujiwara, eres depugnante, pero gracias, gracias de corazón por golpear a Jotaro de mi parte. ¡Pues grabalo! ¡Grabalo! ¡Joder, para algo interesante que sale, grabalo! Por lo que, para concluir esta opinión, diré lo siguiente. Netsu Sotrap es simple y objetivamente el peor anime Yuri que ha habido jamás. Y es un insulto hacia la inteligencia del espectador. Los personajes están pésimamente escritos y no logras ni siquiera un poco empatizar con ellos. Y al único personaje que si llegas a apreciar, lo tratan de una forma tan horrible que se te quitan las ganas de seguir viendo el anime. Está bien que hayan obras que intenten poner cosas no muy vistas en este género, como el sexo, la infidelidad o las amistades con derecho. Yo estoy a favor que se toquen esos temas en el Yuri, ya que no se ven a menudo. Pero, por favor, que se ejecuten de una manera correcta y entiendas las razones por las cuales los personajes realizan estas acciones. Hay muchas obras que demuestran que pueden haber protagonistas hijos de puta, pero te llegan a caer bien e inclusive empatizar con ellos. En Netsu Sotrap esto no se logra, porque lo que estás viendo son a dos puertas cachondas que por su inmadurez terminan haciendo daño a gente que no se lo merece. Yo sé que la mangaka no es estúpida e inclusive ha hecho un manga que realmente vale la pena leer. Sin embargo, esta basura sí es lo peor que ha escrito, eso no cabe duda. Sea como fuere, Netsu Sotrap es el peor anime que he visto en mi vida. Y desde el fondo de mi corazón deseo no volverlo a visualizar jamás. Espero que te pudras y que te alargues de mis recuerdos para siempre. Hasta nunca, Netsu Sotrap. Netsu Sotrap, Netsu Sotrap. Netsu Sotrap, Netsu Sotrap, Netsu Sotrap. Nesu Sotrap, Netsu Sotrap, Netsu Sotrap.